En un sitio emblemático, estamos enfrente de la Basílica de Santa María, un sitio emblemático en Semana Santa, porque hay escenario de muchas hermandades y de muchas cofradías que salen a hacer su estación de penitencia. Venimos justamente de visitar a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de la oración en el huerto. Hoy inician ellos su estación de penitencia y tenemos siempre la costumbre, desde el Partido Popular, de los días relacionados con la Semana Santa, los días previos, pues visitar todas nuestras hermandades y nuestras cofradías. Unas veces lo hacemos en las casas de hermandades y otras veces en los propios templos donde están preparados, como digo, para iniciar su estación de penitencia. Ayer comenzamos una Semana Santa en la que Linares vive la Semana Santa muy de cerca, porque la vive con pasión, la vive con devoción. Y nosotros del Partido Popular siempre hemos apostado para trabajar junto a nuestras hermandades y nuestras cofradías para intentar ayudarles en todo lo posible. Tenemos un gran patrimonio no solo en imágenes, en esculturas, sino también tenemos un gran patrimonio humano de todas aquellas personas que congregan, que forman nuestras cofradías y nuestras hermandades. Y siempre, como digo, nos reunimos con ellos, hablamos con ellos y nos dicen un poco las necesidades, las demandas que siempre tienen. Ellos han pasado una etapa dura, lo hemos pasado todos, pero las cofradías, especialmente durante estos dos años de pandemia, que, como sabéis, no pudieron sacar sus pasos, sus salgados titulares a la calle. Y siempre nos han demandado cierta ayuda para solventar un poco todo aquello que les supuso esos dos años. Pero bueno, eso ya ha pasado. Nosotros lo que estamos es visitándolos para animarles y para decirles que, bueno, que, gracias a Dios, estamos disfrutando. Ya la pudimos disfrutar el año pasado, una Semana Santa, en pleno rendimiento. Y este año, por lo que estamos viendo, estamos igual. Es verdad que en nuestra Semana Santa nos acompañan los linarenses. Ayer pudimos comprobar cómo estaba la gente en la calle, pero también vienen gente de fuera, visitantes que visitan nuestra... Ahora, cuando hemos estado en la Basílica, hemos visto cómo había una hermandad de Ciudad Real. Por lo tanto, todo eso sirve para dinamizar la economía de Linares, para dinamizar la hostelería, para dinamizar el comercio. Por lo tanto, nosotros siempre nos vamos a alegrar de ello. Y este año, además, conmemoramos el 25 aniversario que fue declarada Interés Turístico Nacional de Andalucía. Por lo tanto, para nosotros, bueno, es una conmemoración doble. Y me gustaría explicaros un poquito, dentro de nuestro programa electoral, algunas de las ideas que tenemos relacionadas nosotros con la Semana Santa. Es verdad que lo han pasado mal, que nuestras hermandades son muy solidarias durante todo el año, hacen muchísimas actividades durante todo el año y tienen mucho carácter social también. Entonces, creemos conveniente crear una subvención, una ayuda que sea anual para todas las hermandades y cofradías. Sabéis que se ha hecho, se hizo, se ha hecho una extraordinaria. Pero nosotros apostamos porque se cree ya ese compromiso por parte del Ayuntamiento para que sea anual y se les pueda ayudar. También hemos estado hablando con muchas cofradías respecto a ponernos de acuerdo, a ver cómo se puede hacer la creación del Museo Cofrade. Es algo que, bueno, es demandado y pensamos que, bueno, con el diálogo, con el consenso de todos, podemos ver un poco cómo se puede realizar y nosotros vamos a apostar por poderlo hacer. Otra de las iniciativas que tenemos es, bueno, hemos hablado del gran patrimonio que tenemos humano, pero también artístico, ¿no?, de arte sacro. Y creo que el Ayuntamiento, en este caso, si estoy yo, bueno, en el Ayuntamiento a partir del 28 de mayo, creo que debemos de crear los vínculos para que se les pueda ayudar a las hermandades, a las cofradías, también a los templos o a la basílica, para ayudar en el arte sacro. La Junta de Andalucía tiene una subvención, tiene que estar relacionada con el arte sacro y creemos que nosotros podemos facilitar al menos la información de cómo poder solicitar esas ayudas de arte sacro para restaurar imágenes, para restaurar retablos, bueno, para lo que consideren conveniente todo aquello que esté relacionado con nuestra Semana Santa o con nuestra Iglesia. Por lo tanto, nosotros vamos a apostar también por ello. También queremos, bueno, pues darle un cambio de imagen a nuestra carrera oficial, a nuestra tribuna. Es verdad que llevamos ya muchos años diciendo que es necesario cambiarla. Este año se han hecho algunos cambios, pero creemos que todavía no está a la altura, que el INARE merece lo que significa nuestra propia Semana Santa. Y creemos que eso también es conveniente hacerlo. Bueno, pues estas son algunas de las iniciativas que llevamos, llevamos muchas más. Otra también que está vinculada con cultura y es que la hermandad y cofradías, durante todo el año, como he dicho, hacen muchas actividades. Y esas actividades creemos que sería bueno ponerlas también, encuadrarlas dentro del marco de programación de cultura, del área de cultura. Porque muchas veces se realizan muchas actividades que casi que no las contraprogramamos unos a otros. Entonces, si está metido, es decir, hacer un calendario cofrade durante todo el año vinculado o relacionado con la cultura de nuestra ciudad. Por lo tanto, como os digo, nosotros lo que vamos a seguir apostando del Partido Popular es por nuestra Semana Santa. Creemos que es una de nuestras joyas, una de las patas más importantes que tiene relacionadas con el turismo y con la cultura, nuestra ciudad. Y siempre hemos estado al lado de ello. Y yo creo que este año, a partir del día 28 de mayo, vamos a involucrarnos aún más. Y simplemente desearos a todos, bueno, que vivamos una Semana Santa, una feliz Semana Santa. Y que, bueno, las estaciones de penitencia que queden por celebrarse todavía, pues que todos tengan una buena estación de penitencia. Muchas gracias.